Este 2 de agosto se llevó a cabo la reunión Frontera 2020 en el Auditorio de Seguridad Pública Municipal. En esta reunión acudieron policías municipales, elementos de la Cruz Roja, policías federales, bomberos y protección civil. Sergio Aguirre, director de protección civil en el municipio de Agua Prieta, señaló que a esta reunión acudieron representantes de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Santa Ana, Imuriz, Nogales, Naco, Cananea, así como personalidades de Estados Unidos. Estuve participando personal de emergencias, primero que nada de San Luis Río Colorado, de Puerto Peñasco, tuvimos Santa Ana, Imuriz, Nogales, Naco, Cananea, igual como personas de emergencias, como homólogos de nosotros mismos, pero de protección civil de los Estados Unidos, gente de EPA. Y el objetivo es afianzarnos en las cuestiones bilaterales, en el caso de que tengamos una emergencia, ver las inundaciones que tenemos, otros que vienen a las aguas de Estados Unidos, igual como incendios forestales y materiales peligrosos. También vemos recursos que ellos nos pueden proporcionar de los Estados Unidos a los bomberos, para que las cosas puedan ser, en este caso, más fáciles. Con equipo las posiciones es más fácil y también las capacitaciones que son tan importantes también, para saber cómo vamos a manejar el equipo que ellos nos proporcionan. El director de Difusión y Enlace de Protección Civil en el Estado de Sonora, Ingeniero Carlos Arias, indicó que las próximas reuniones de Frontera 2020 se llevarán a cabo en Puerto Peñasco y Hermosillo. Son reuniones que se llevan a cabo entre ambos países, intervienen los gobiernos federal, estatal y municipal de ambos países, principalmente lo que son las dependencias o instituciones que tienen que ver con la atención de emergencias de ambos países, y en estas reuniones se toman los acuerdos de los recursos, tantos físicos, materiales como humanos, que se ven implicados en ambas instituciones de los países, para atender, de acuerdo a los protocolos de actuación, del plan de lo que es Frontera 2020, cómo va a actuar cada quien, y en estas reuniones lo que hacemos es ir actualizando tanto los nuevos funcionarios de ambos países que ingresan, como en todos lados, pero sobre todo los protocolos de actuación que tenemos que llevar a cabo. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absun TV Canal 4, Maribel Enríquez.